Todos los servants, ¿no bien? Todos los servants que tienes. ¡Vamos! Se le desvala la tarjeta sin querer. En... 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 Hola YouTube. Hola YouTube, por supuesto. Esto va a estar en YouTube, además... O sea, va a haber otro video aparte hablando de las cosas nuevas y tal y cual. Pero este es un video aparte. El video de rol, es un video de rol. Ok. Quienes vayan a rolear, mucha suerte a todos. Y vámonos para allá. Déjenme poner esto primero en proyectar grande. Listo, ahí lo tengo. Grandote. Shido, gracias por el follow. Invenido al stream. Ok, here we go. Uno, dos, tres. Vámonos. Estos son grafesens. Estos son grafesens. Zenetoy, gracias por el follow. Invenido al stream. Vamos, vamos. Dámela grafesens. Dámela todas. Ok, ok. Greatestotion. The Boys. The Boys. Ok, ok, ok. ¿No estaba en APKP la nueva versión? F. Por eso tienen que tener ya sus cuentas en... En sus cuentas de Google Play para descargarlo directamente desde el Play Store. Eso se lenteó. ¿Por qué? No, 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 no. Ok. Ok, ok, we're fine. Está bien, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Todo está bien. La Microfesens. Vamos. Vamos, eso, eso. Eso no. No quiero un Mapotofu. No tengo hambre. Tengo hambre de Juanitas, no de Mapotofu. Vamos. Eso te va a ser de tres estrellas. Sí. 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 No me asuste, asuste. No, no, no. Estoy bien. Todo está bien. Todo está bien. ¿Ven? No hay ningún celular en el rey tab. Cinco guías para descargar todo. Ahí. Ahí. Nuestro relojín no sale Mapotofu. ¿Qué tal, Leon? ¿Cómo estás? Recién estamos empezando. Ok, la tres estrellas. Me sirve. Me sirve. No, ahora sé, pero sí. Se fue la sal. Sí. Felicidades, girl. Felicidades. Sí. Eso es un Servant. Yo no quiero Servant. A salir Juan en el T5. Cállese. Cállese. O sea, que me salen las Juanitas en Crafecens. Así sí. Estás mamando. Estás mamando. Me estás dando Crafecens que no son de evento. Estás mamando. ¿Qué tal, Freino Perrion? Gracias por el Prime. Gracias por los seis meses. Fuerte abrazo. Oh my God. Nemo. Ok. Fuerte abrazo. Esa cañiño. Y nunca sale la sede de las Juanitas. El primer rol y no hay CD de Juanitas. Ya me estoy empezando a asustar. Ok. Va a primer rol. En un rola. Ya está. Oh, siguiente. Ay, quería leer lo que decía ahí. Ok. Esa es la CD de cinco estrellas. Esa es la CD de cinco estrellas. ¡Soy segurísimo! ¡Segurísimo que esa es la CD de cinco estrellas! Por supuesto que sí. No me cabe duda. ¡Soy convencidísimo! Si sale la forna, ¿qué le hace? No va a salir, Chad. No va a salir. ¡No va a salir! No. No va a salir. No va a salir. Es la CD de cinco estrellas. Es la CD de cinco estrellas. Van a ver, Chad. Van a ver. Miren, acá está. ¡Pum! Eso es un servalitas. Eso es un serval. ¿Dónde están mis trafesens? Ahora la que me queda para Muramasa. Muy bien. ¿Las CDs no hacen loading? ¡Sí hacen loading! Más bien los servan son los que no hacen loading. Las CDs sí hacen loading. Te estás mamando, juego. Te estás mamando. Me estás dando grafesens que no son de evento. Te estás mamando. No hicieron ni cracha. LF. Te estás mamando, juego. Te estás mamando. Ahora, puede que el loading sea un baiteo. Como ha habido una actualización fuerte, puede que el loading sea un baiteo. Es un baiteo. Es un baiteo. Es un baiteo. No, no, no. No. No, 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 no. Ok. Ven, es un baiteo. Un baiteo. Es un bait. Es un bait. Es un bait. Es un bait. Vamos, ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. inicio otro mapo tofí... es para que no humera de hambre es otra serie de tres estrellas qué tal rodrig por qué estás tirando por la craft essence de 5 estrellas ¡Dare desca! ¡Sumanai da Sumanai! Bueno, es un cubo. ¿Ven? El loading es un baiteo. Ahora todo va a salir loading porque es un update grande. No hay nada nuevo. Ahora el loading no significa nada. Y me olvidé otra vez leer lo que decía ahí. ¿Ven? Otro loading. Bueno, es la segunda de tres estrellas. Me sirve. El loading ya no significa nada. Nos han reseteado todo. Spook del lobo, chale. Dragón atrae Juanas. ¡Es cierto! Dragón atrae Juanas. ¿Es verdad? ¿Es verdura? ¿Había mejora de motor? Sí. Ah, exacto. A menos que descarguemos toda la data. ¿No? Dice que son como 5 gigas de data. ¡Dare desca! Lanza. El mejor Spook. Maravilloso. Sí, es otro cubo. Y mi C de las Juanitas. Wait. ¿Fión es cubo? Creo que no. Creo que todavía no tengo maxeado al Fión. Creo. Vamos a averiguarlo. Sí, Fión sirve ahora para farmear hasta que salgan los verdaderos lancers para farmear. Pero por ahora sirve. No aguanto tener el streaming chiquito y tener el Fión al mismo tiempo. Tu patata. Gelatina de calidad. 5 estrellas de Spook. ¿Quién te salió? Tabular Tony. ¡Dare desca! Dos sermas en el mismo rol. Otro Spook. 10. Quirons creo que sí es un cubo. ¡Serezade! ¿Qué tal, Lordor Style? ¿Cómo va su sal? Bien salado. Porque todavía no veo mi C de 5 estrellas. Nemo me robó a Van Gogh. ¡Qué fe! ¡Mochizuke! Parece, ¿no? Parece rol de apócrifa. Dame mi C. ¡Eh! ¡Esa no! ¡Esa no! Bueno, ya. Pero ven, el Loading es una completa y vil mentira. Quedan tres roles. Ya, ahora sí voy a leer qué dice ahí. Once you confirm the someone will be performed immediately, you cannot cancel after confirmation. The pick-up of someone is limited time. Alright. Nada que no sepa. Loading. Obvio. Hombre de todo, Tabular Tony. Felicidades por tu Van Gogh. ¿Dónde está mi Craft Essence? ¿Dónde está mi Craft Essence? Dame, chale. ¿Puedes dejar de darme Cervants, güey? No, ¿sabes qué? Cicología inversa. Dame todos tus Cervants. Damelos todos. Todos los que tengas. ¿Tienes más Cervants ahí? Damelos todos. Los quiero ahora. Todos los 5 estrellas de Cervantes. Todos los Cervantes 5 estrellas que tengas. Damelos. Damelos ahora, aquí. 4 estrellas de Cervantes. Solo me dice que no me ha salido Space Ishtar en Enero. Es cierto que viene Space Ishtar en Enero. ¡Oé! ¿Cuántos pinches Cervantes me vas a dar? ¿Se viene Artoria? O sea, si sale Artoria, me sirve. Se lo tomó muy en serio el juego. Un chingy. Un chichichingy. Drake. Bueno, Drake no es un mal Spook. Drake es un buen Cervant. Verdad, ahora que hay más gente acá, les pregunto. ¿Qué les parece el nuevo micrófono? ¿Sonó mejor, peor, igual? ¿Qué les parece? ¿Cómo suena mejor? Igual. Ok. ¡Mejor! ¡Hasta cago el en los encores quemados! ¡Mejor! ¡Oh, eso está bueno! Gracias, gracias. Un poquito mejor. Esto sí fue... Sí valió la pena la compra del nuevo micrófono. ¡Qué bueno! 5 gigas de game data. ¿Cuánto va a pesar el juego? Una mejora notable, pero no excesiva. Bastante mejor. Ok. Gracias, gracias, gracias. Voy a esquipear el siguiente. Voy a esquipear este y voy a dejar correr el último. 15 gigas, ni Diablo Immortal se atrevió a tanto. Ok. Vamos, skip gank. Todos pongan skip, 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 skip gank. Skip gank, skip gank. Let's go. Skip, skip. Skip, 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 skip. Skip al loading. ¿Se nota más con audífonos? Ah, está. Bueno, bueno. ¿La PC? No, no. Y ahí muere. Ok, no. Vamos, 5 estrellas. ¡Uf! ¡Uf! Ya no hay forma que saque 4 más. Así que... Me va bien, supongo. ¡Oh, engine! ¿Qué es eso? Hyper skip me da más suerte a mí. Nah, a mí no me salen las cosas bien con hyper skip. Ya, este último lo voy a dejar correr. Pero ve el poder del skip. Así sí salen las cosas. No, no voy a llegar a nivel 100 porque no tengo cómo hacer la MLB, pues. Porque necesitaría 4 copias más y, pucha, sacar 4 copias más de SS está... Complicated. ¿Vuelve a Van Gogh? Nah, no va a salir Van Gogh. Es más, esquipeo y no sale. ¿Quieres ver? Es más, esquipeo acá y se acaba el rol. ¿Quieres ver? Mira. Esquipeo acá y se acaba el rol. Mira. ¡Pum! Se acabó. Oh, maybe not. Vamos, 6 de 5 estrellas. Bueno, 4. Bueno. La segunda de 4 estrellas. Yo no lo tengo. No tenía otra. 5 estrellas. ¡Qué quita sea! 5 estrellas. Bueno, me sirve. ¡Oe! Sí, ya. 5 estrellas. Acá. Acá. La folia. De ahí se acabó. Ya. Quedan 3 yolos. Bueno, al menos salió una. Si quiera. ¡Pum! Ok, 3 estrellas. Me sirve. No se grabó el primer rol. Me di cuenta Tarrie y la trafé porque no me salió un demo F. No. Y el último YOLO. ¡Pasaca! ¡Un cubo! Ok. Ok. Al menos una. ¡Pum!